¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Como bien, ya saben, este fin de semana es el día de la comunidad de los Slowpoke y por ello nos hemos animado a utilizar ambas versiones subidas a nivel 50 en la Copa Psíquica. El Slowpoke de Kanto siendo un hard counter para Victini, aguantando las B de fuego, los sofocasos, pegándole super eficaz con la pistola agua con el hidropulso y el Slowpoke Galar me sorprendió, se me había olvidado más bien que solamente es tipo psíquico. Pero de todas formas le pusimos el básico de cola férrea para ver si en una que otra ocasión podemos pescar que a un Rapidash de Galar, que a un Gardevoir Shadow, etcétera, etcétera. Ambos acompañados con Troll, no, Broxish, ya iba a decir Trollish, Dispensen, y también Rapidash Galar que es uno de los mejores Pokémon que podemos encontrar para el meta actual. Va a entrar con Malamar, yo me voy por el Psicocolmillo, sé que lo resiste, sé que le hace un rasguñito, pero le bajamos la defensa y esos mordiscasos a la larga le van a ir doliendo un poquito cada vez más. Cubrimos el juego sucio, ya lo estamos dejando demasiado tocado, ¿qué harás, Juanchito? Necesito todavía bajarle más vida, sí o sí, cueste lo que cueste. Me voy por la Coca-Cola, en una de esas no vuelve a cubrir con el primer movimiento. Nos dio el último escudillo, el Malamar nos va a despachar con el juego sucio, pero tranquilización, Galmantes Montes, por favor, tenemos un Slowpoke enterito. Va a regresar Victini y verán que una B de fuego le va a doler un poquito, pero con dos no es como que nos vaya a bajar, de hecho ocupa tres o quizás dos más los ataques rápido. I don't know, se bajó la defensa, llegué al Hidropulso, aprovechamos, adiós Victini querido, que te vaya bien. Y en la vuelta de Malamar a full piu piu piu, el Slowpoke de canto nos da la victoria. Siguiente combate, entrando con Slowpoke de Galar, que ese lamentablemente no es 100%, no sé que hay visea, pero el de canto sí, sí lo es. En fin, tuvimos a Hypno Delete, ahí nos quedamos con el pescado, él salió corriendo, entrando con Celebi, que tiene sentido, ¿no? Un planta para counterear al agua, pero es que el mordisco le pega prácticamente super eficaz a todo. Golpe cuerpo con la defensa, bajada Celebi no siendo tan tanque, pues el Rapidash no lo pudo debilitar, dejó pasar el ataque, viene a ser una bomba Germen, e interesante, por ahí sacamos unos cuantos básicos, tenemos los escudos de ventaja, si regresa Hypno, tal vez pudiésemos llegar al Megacuerno, siempre no. Termina mostrando al tercer poke que le queda, y es un Garda, porque se come con patatas el golpe cuerpo, para esto al Slowpoke de Galar le pusimos cola férrea. No es el mejor básico de la historia, pero le va a pegar super eficaz, y mejor que llevarlo con confusión, ya que al ser una copa siga, y sabiendo que estos resisten su propio tipo, pues confusión como pa' qué, a menos que quieras llegar medianamente rápido al Surf, a la Psicocarga, al Pescado lo dejamos morir, y la cola férrea a Hypno, pues se supone que le hace daño neutro, parece que no, parece que no, parece que es resistido, voy a cubrir absolutamente todo todillo, y a estas alturas del combate, sabiendo que Gardevoir todavía le falta algún encanto, para poder lanzar una bola sombra, un, no sé, un brillo mágico, psíquico, ya no me acuerdo qué tanto aprende, pues me lo farmeo, farmeo a Hypno, tenemos dos Surf, se viene el primero, nos da el último escudillo, y el segundo para rematar a su Pokémon y Slowpoke de Galar, diciendo presente que ahí les voy, nos da la segunda victoria. Vamos a la tercera partida, tenemos el Mirror de los Pescados, ambos a full mordidas, ¿quién caerá primero? ¿Quién llegará al psicogolmillo? Estamos, corre que corre, nos dio chance, quién sabe si fue prioridad, yo quiero tener la ventaja del cambio, lo deja morir, tiene todo el sentido del mundo, hacemos el cambio seguro a nuestro Rapidash para entrar al Mirror Match, guardándonos a Broxish para ver si más adelante nos puede servir como un escudo más. Dejamos entrar el golpe cuerpo sin miedo al éxito, lanzamos el nuestro, el oponente que decide cubrir y nos permite incluso llegar al segundo, él me sacaba un básico de ventaja, un turnito, pero ya con ese golpe cuerpo conectado me doy por bien servido, los dos escudos a Slowpoke Canto y que pase lo que tenga que pasar, dejamos morir al Pony, somos pacientes, esperando que avance la ventanita del reloj que llegue al segundo, cero, metemos al buen Slowpoke y esto podría ser Megacuerno, tampoco me quiero confiar del todo, lo termina haciendo y ¿quién le queda? Un Big Teenie, sonreímos, así como llega a la B de fuego la lanza, sumamente interesante, o sea, la pistola agua ahora le va a estar volviendo más y viendo lo visto, pues le terminamos pescando la segunda B de fuego en Broxish, no es que haga tanta falta este cambiazo, solo quería verme un poquito pro, aunque en realidad no lo soy, en fin, Slowpoke de Canto, otra vez a full, se baja al full meta de la Copa Psíquica, cuarta partida tenemos a Unshatu, Unshatu con el básico de Tajo Aéreo, ok, no sé si estén grabando un que tan inútiles, ojalá nos lo manden, hacen el cambio a Rapidash, no, sí, Bonita no, Rapidash, ah, ya no sé ni qué tanto le dije en el video, Rapidash o Bonita, perdonen, vengo despertando, dispensan al Juanchito, el punto, tenemos a Slowpoke Galar contra Rapidash Galar, recibiendo el golpe cuerpo, la cola férrea, pues hizo un poquitito, mira, Slowpoke, diste lo mejor de ti, y estoy orgulloso por eso, te dejamos morir, vamos a jugar a escudo de ventaja, guardándonos para el Broxish, debilitando al Rapidash con solo mordidas, va a entrar con Bronson, y no lo están llevando con el básico de Pinta, creo que es el siniestro que aprende, lo están llevando con confusión, la coacola que nos la cubren, tenemos al Ponyta, al Rapidash de Galar, otra vez con la confusión, creo que sí le dije Ponyta durante los primeros combates, Dios mío, cubrimos, era Vendetta, sale Shatu, creo recordar que te aprende un movimiento fantasma, viento hacia algo, tinieblas, una de esas dos vainas, no quería darle chance de bajarnos el escudo, ya contra el Bronson, contra la campana, bastaba con llegar al megacuerno, daño neutro, le quedaba tercio de vida, no importaba, el Rapidash Galar nos da la victoria, última partida del video, volvemos a tener un Mirror de los Pescados, veamos cómo decide jugar esto mi rival, que el anterior, pues se dejó morir, nos va a ganar prioridad, ay mugre pescado, ni modo, no tenemos la ventaja del cambio, recibimos la coacola, nos debilita, sacamos a Rapidash Galar, vamos a tener un poquito de ventaja de energía, y entra con Victini, momento de spamear X cantidad de golpe cuerpo que se puedan, sabiendo que un megacuerno tampoco es como que lo vaya a bajar, el primero sin problema, el Victini lo dejó entrar, el segundo cargamos al megacuerno, y tiene las agallas, las agallas bien puestas, porque volvió a dejar pasar el movimiento, le terminamos pescando una B de fuego, en Slowpoke Canto, se va con otra, cuidadito, y jugamos el Mirror Match, llegamos a la Psicocarga, él seguramente no sepa que en Slowpoke Canto, no tiene, no tiene Sorb, no como el de Galar, Hidropulso, no está tan mal, pero es que pide mucha energía, 60 por el daño, así está mal, olvídelo, el chiste, saqué el escudo de ventaja, le forcé a tirar uno de sus golpe cuerpo, pero sabiendo que Victini, ya tiene una B de fuego, todavía la partida no es que esté ganada, igual su Rapidash anda un poquito farmeadillo, intenté volarle el escudo, no se deja, yo lo que tengo que hacer es preservar un escudo, sí o sí, o en caso de que me lo llegue a quitar, porque vean que es faber, es tener dos golpe cuerpo, uno para su Rapidash, y otro para Victini, intentemos cargar, nos quedamos a un básico cerca la bala, ay ya ni modo, su Rapidash se pone la 10, es la 40, la 50, la 100, y le da la victoria al oponente, muy divertido, estar jugando con el par de Slow, que siendo honestos, para la Copa Psíquica, al que yo recomendaría, si ustedes quieren invertir en uno, para subirlo a nivel 50, sería al Slow Pocanto, sobre todo por ese match que tiene contra Victini, es uno de los pocos Hard Counters, que podemos encontrar, y no sé, ya otro día, mañana, o no me acuerdo cuándo, vamos a tener el video, de las diferentes evoluciones, con su nuevo ataque de Surf, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó, denle like, compártanlo, no olviden suscribirse, nos vemos, y hasta la próxima.